Escuche este ronroneo. ¿Le recuerda algo? Rememora 105 años de rebeldía pura. Harley Davidson. Todo comenzó en 1903 cuando Arthur Harley, en un pequeño taller ahí en Milwaukee, invitó a William Davidson a construir la primer motocicleta que era básicamente una bicicleta con motor. Pero de ahí, pues bueno, le dieron la posibilidad de hacer todo un desarrollo en esta máquina. Entraron después los otros hermanos Harley y pues 105 años después te podemos decir que somos la fábrica de motos más importante del universo. Más de un siglo de velocidad y chaquetas negras. ¿Pero quiénes fueron los primeros rebeldes? Tengo entendido que por ahí de 1908, 1909, ya en algún lugar en Brooklyn, en Nueva York, ya existía el primer grupo de harleros que se reunían, de los que ahora se llaman los Hogs, Harley Owners Group. Gente que tenía su motocicleta y pues que ya empezaban a hacer sus grupitos. Por ahí de los... Bueno, para la Primera Guerra Mundial se mandaron más de 20 mil Harleys a la guerra. De hecho, creo que la primer moto que entró en Alemania, que ya una vez vencida a la guerra, fue una Harley, de esas que traían el sidecar. Por ahí de los 28, 30, se formó el primer club femenil de mujeres, de mujeres Harley. Para la Segunda Guerra Mundial se mandaron más de 80 mil motos a la guerra. Y de hecho, creo que después de esta etapa fue cuando surge el término chopper. Porque de los remanentes de estas 80 mil motos, pues de repente regresaron a Estados Unidos todas las motos con estilo militar y les empezaron a chopear, a cortar diferentes partes, a ponerles la tijera más larga, a ponerles una modificación en la llanta, a hacerles no sé qué en el motor. Y de ahí nació el término chopper. Una motocicleta, una máquina tan viva, tan humana, y es capaz de provocar dos emociones, la adrenalina, la libertad. Yo creo que todos en algún momento sienten la atracción y la necesidad de tener una carne, ¿no? Una motocicleta te da la libertad de poder agarrar cualquier carretera y enfilarte hacia cualquier dirección y gozar la libertad, ¿no? Sentir el aire en la cara, sentir el control de tu motocicleta y cómo tú cualquier movimiento es la respuesta de tu máquina y es una sensación incomparable. La libertad nunca es real porque siempre va acompañada de un poco de libertinaje. Es una clásica Road King, motor 1580, que es el estilo auténtico de las motos Harley, son motos muy cómodas para el manejo en carretera, con una suspensión muy suave, y el rodeo típico del motor Harley.